Súbete la falda, que quiero verte en tanga, dale más pa' arriba pa' que se te vea el toto. Súbete la falda, que quiero verte en tanga, dale más pa' arriba pa' que se te vea el toto. Súbete la falda, que quiero verte en tanga, dale más pa' arriba pa' que se te vea el toto. Súbete la falda, que quiero verte en tanga, dale más pa' arriba pa' que se te vea el toto. Súbete la falda, que quiero verte en tanga, dale más pa' arriba pa' que se te vea el toto. Súbete la falda, que quiero verte en tanga, dale más pa' arriba pa' que se te vea el toto. Súbete la falda, que quiero verte en tanga, dale más pa' arriba pa' que se te vea el toto. Súbete la falda, que quiero verte en tanga, dale más pa' que se te vea el toto. Súbete la falda, que quiero verte en tanga, dale más pa' arriba pa' que se te vea el toto. Súbete la falda, que quiero verte en tanga, dale más pa' arriba pa' que se te vea el toto. Súbete la falda, que quiero verte en tanga, dale más pa' arriba pa' que se te vea el toto. Súbete la falda, que quiero verte en tanga, dale más pa' arriba pa' que se te vea el toto. Súbete la falda, que quiero verte en tanga, dale más pa' arriba pa' que se te vea el toto. Súbete la falda, que súbete la falda, que quiero verte en tanga, dale más pa' que se te vea el toto. Súbete la falda, que quiero verte en tanga, dale más pa' que se te vea el toto. mami tú no sabes como tengo la mami tú no sabes como tengo la mami tú no sabes como tengo la ay papi y usted tan atrevido mi novio no se está mirando pero no sé que tanto 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 mami tú no sabes como tengo la y y mami tú no sabes como tengo la 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 mami tú no sabes sino tío me mami tú no diría la me